viajeros acompáñenme en otro vídeo vean a dónde los traigo hoy hoy vinimos a plaza la isla a subirnos a esta rueda de la fortuna quédense conmigo les voy a enseñar cuánto les cuesta y dónde reservar ya que no es tan cara y créeme que vas a tener una de las mejores vistas de este destino turístico así que vamos saludos viajeros soy george en el caribe mexicano si aún no me conoces yo soy un nómada digital y me la paso navegando por todo el caribe buscando los mejores restaurantes tours actividades para compartirlos contigo y de esa manera tú puedas preparar tu itinerario para tus próximas vacaciones en el destino turístico favorito del mundo el caribe mexicano y les sugiero que se queden hasta el final del vídeo para que vean los costos que tendrían para este tour aquí vamos definitivamente tienes que venir a esta plaza de estos canales y ven agua muy transparente y eso lo hace muy padre es la venecia del caribe mexicano allá tenemos la laguna de nechuté y es fascinante hay de todo tipo de restaurantes como les mencioné en más de alguno te vas a poder deleitar desde aquí podemos ver la rueda de la fortuna está muy alta yo creo que tiene algunos 120 metros de altura y vamos a ver qué tal para llegar a esta plaza solamente puedes tomar el camión ruta 1 ruta 2 te deja aquí en esta plaza y está pasando pasando la zona de antros en la zona hotelera vean aquí qué espectacular se ve esto se ve se ve imponente se ve imponente vamos a ver este vamos a ver qué tal lo que me encanta es que toda su toda su toda su toda su maquinaria y todo eso se ve muy segura eso es lo que me anima a venir al parecer hay unos que son vip que tienen el piso pues transparente vamos a ver qué tal ya está la gente ahí formada yo creo que ya podemos entrar como estamos bienvenidos que combustible es para quintanarruense el que manejamos es el de tres actividades doscientos sesenta y nueve pesos por persona la rueda museo de ripley y laberinto de espejos y este no hay otra opción de en vez de mirror maze bueno ya lo tenemos pero ya es un combo para nacionales para quintanarruense es el único que me gusta ok pues quiero uno de esos sí claro me permite su oh ya gracias va a ser un combo de tres actividades gracias con tarjeta por favor gracias no 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 una no 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 Gracias. Hola, buenas tardes, bienvenido. Antes de pasar, te voy a tomar una fotito de bienvenida para que la veas aquí. A la venta de 1, 2, 3. A un lugar arriba, por favor. Gracias. Con este código puedes ver tus fotitos aquí. Gracias. ¿Tengo que esperar otro rato? Sí. Ok. ¿Tengo que esperar otro rato que puede? Ok. So, ya entramos. Y vean, como vieron, te toman tus fotos. Y pues, como en todo negocio, ya saben, ¿no? Estos, estos, no serían gastos extras que para nada serían baratos. Una foto mía no me interesa, la verdad. Entonces, pues, nada más dejo que la tomen, pues, nada más para seguir con el proceso. Pero, pues, nada, a lo que venimos. Yo vine a documentar la Rueda de la Fortuna. ¿Qué? Sean sufrirme a aquí. ¿No le permites tu? ¿Y a Rueda de la Sube? Si no le digo el Mickey, cabrón. Lo tengo primero. Espero ir a trabajar allí. ¿Por qué? Estuvire la entrada a 2, por favor. Me imagino que así es subir al cable bus del A-Dome Bueno pues para mi solo Para que pueda documentar todo bien a gusto Vamos a ver que tal Las vistas desde arriba A ver si podemos ver el mar caribe Y también la laguna Tienen que visitar esta plaza Tienen muchísimo que ofrecer Más que nada es muy instagrameable Van a poder tomar unas fotos impresionantes aquí Y también videos También hay mucho de donde escoger para comer Voy a tomar un tiempo para invitarlos a suscribirse Si aún no se suscriben a mi canal Este es el momento para suscribirse Cuéntenme si ya se subieron a esta Rueda de la Fortuna Y que les pareció Cuéntenme si está muy alto Como se sintieron Ok aquí empezamos Ya se cerró la cabina Vamos a ver que tal Se empieza a mover señores Bueno aquí vamos para arriba Y bien De este lado tenemos la laguna Que hermoso Es una laguna de Nichite Es maravillosa esta laguna Ahí hay cocodrilos Es una revista hermosa que tenemos Desde por acá arriba Se siente un poquito de vértigo O sea ya Es también allá es laguna Y es laguna marina Porque es agua salada Es toda una red de lagunas por acá Y allá tenemos el mar Caribe Vean que hermoso Se ve allá Podemos entrar ahí un poco los azules Oh man Vean acá este lado Vean ese barrido de azules Es el hotel Park Rojo Y vean que hermosa vista Lo de verdad Wow Casi tengo que sentarme En este otro lado Esto es fascinante Esto es fascinante Si aún no me conoces Yo soy George En el Caribe Mexicano Y me encargo de viajar Por todo el Caribe Buscando los mejores tours Y las mejores actividades Como el caso del día de hoy Para que tú puedas ponerla Centro itinerario En este 2024 Vean que hermoso No se me hacen a ver Ahí hay un paracaídas En la playa Chulada Vean que altura Yo creo que tenemos Al menos 100 metros 120 metros Oh si Vean ese hotel Tiene un rooftop Ahí tiene unos jacuzzis Tiene unas albercas Y es una delicia Estar hasta acá Oh si Vale muchísimo la pena Vale muchísimo la pena Les recomiendo Que compren Las dos actividades Vean ahí Está toda la gente Discutando Asoleándose Discutando Las vacaciones Creo que puedo ir ahí Algún day pass A ver si ahorita Checo esto Pero vean Que hermoso Es la plaza Que les digo Vean ahí Este Vamos a completar La primera vuelta Y creo que dura 12 minutos El tour O la actividad Pero creo que vale Mucho la pena Puedes captar Las mejores vistas De este destino Estirando De este destino De este destino De este destino y aparte tengo que mencionarlo hay aire acondicionado entonces eso lo hace lo hace muy especial ya que hace mucho calor por acá en esta temporada y pues con aire acondicionado creo que no te pueden ofrecer algo mejor vean que chulada por aquí pueden dar varios tours en esta laguna ya sé con una jet ski una moto de agua o con un speed bolt es un bote de velocidad ahí está el hotel Beach Palace para que más o menos se ubique si ya lo conocen y vean que hermoso allá está construyendo un nuevo puente aquí en la laguna de Nichute que va a ir hasta por allá pero vean que hermoso que hermosas tomas allá hay unos paracaídas pesa como unos 1800 para si quieres bueno hacer ese tour en paracaídas y se me antojó mucho ir a ese rooftop ahorita voy a ir a preguntar a ver que onda quédense pendientes igual y me animo para grabarles otro video así que si no se han suscrito a mi canal les invito a que lo hagan para que vean todo lo que este destino turístico tiene para ofrecerles vean esta vista parece como si fuera televisión esa pantalla que estamos viendo aquí está ventana ¡Wow! esa es la avenida al Boulevard Cucurcán que recorre toda la zona hotelera y por allá llega al aeropuerto y es fascinante me encanta me encanta esto la verdad lo recomiendo mucho si tú eres una de las personas que está visitando un cariño mexicano y de repente como que no no te gusta nadar en el bar o no no te gusta la playa está bien tienes que venir a esta plaza si tú eres una de las personas que no se mete al bar o que no disfruta tanto la playa porque las hay si tú eres una de las personas ven a esta plaza te va a fascinar en lo que tu familia disfruta de la playa tú puedes venir a esta plaza y te va a fascinar hay muchísimas cosas que hacer hay hasta cines si tú quisieras ver una película o cualquier cosa muy recomendable si tú quieres si tú eres un vlogger que quiere hacer unas muy buenas fotos o muy buenos videos aquí puedes venir creeme que vas tienes unas pistas increíbles so pon este pon esta plaza en tu itinerario de este año para que tengas unas vacaciones de ensueño y y se siente muy seguro la verdad es que no tiembla no tiembla mucho no se siente nada raro es muy seguro y la verdad me encantó me encantó las tomas que pude tomar cuando tomas una foto un video desde arriba hacia abajo puedes captar los azules increíbles y eso es lo que más que nada me gustó de esta Rueda de la Fortuna suscríbanse a mi canal si aún no lo hacen una vez más George desde el Caribe Mexicano gracias por que hace hasta el final a la Rueda de la Fortuna y bueno muy recomendable la verdad es que me gustó mucho y si me volvería a subir